¡Vamos! ¡Vamos! Quería referirme a la suspensión del acto que me hizo una sorpresa, claro que todos poníamos cierta expectativa en el acto del 7 de diciembre. Si es para hacer un acto mejor en marzo, si no me parece mal, si involucra incertezas, evidentemente me parece que hay que discutirlas con más precisión, pero me voy a atender a lo que también escuché en el comunicado de Nézio Jorge, de que esta vez en marzo sería un acto programado, es decir, para elaborar un programa. Si esto fuera así, lo veo con un pesado interés, porque la elaboración de programas tiene una larga tradición en los movimientos comerciales. Nunca hay que abandonarla y nunca hay que pensar que los programas son una voz talmúdica que se derrama de una forma puntual y instantánea sobre los actos políticos. Un programa se hace para ser cotejado con los actos que a su vez produce, que pueden no ser iguales al programa y transformarla. En ese sentido, escuché en estos últimos días, en estos últimos tiempos, muchas voces programáticas. Una vez escuché en el movimiento de la corriente sindical que actúa a través de bancarios y gráficos en la CGT. Quieren hacer un programa, y en algunos casos han invitado a carta abierta a que se suma la elaboración de algunos puntos. Al mismo tiempo, cuando se invoca un programa, estos dirigentes sindicales que actúan dentro de la CGT, como se sabe, con distintas disconformidades graduadas en relación a la vergonzosa dirección de la CGT actual, exponen un linaje, digamos, Cuerta Grande, La Farda, un programa de Hongaro. Todas esas cuestiones programáticas nos llevan a pensar en los temas de carta abierta, en las cartas que escribimos, que por supuesto, sé que es un debate, me parece muy interesante la intervención respecto a cómo escribirlas, quiénes las leen. La pregunta inquietante de quién es la propiedad la cambiaría efectivamente por a quiénes moviliza este ámbito, pero no está mal esa propiedad, qué es lo propio, lo más que es una palabra del capitalismo, es decir, ¿qué es lo propio de carta abierta? Es un tipo de escritura movilizante. Si no la logramos hasta ahora, habrá que revisarla, sin la menor duda. Y la cuestión programática sirve para esta revisión. Por eso propongo algunos puntos que me parecen, sin duda, que empanan con lo tan interesante que acaba de decir Jimmy. Por ejemplo, en materia de políticas culturales, o si queremos llamarlo la visión de la cultura. Que no es solo políticas culturales, sino el soterramiento de los armientos, el uso del espacio público, las reuniones de Chapalmadal, evidentemente, todas tienen un destello cultural. Yo me voy a referir a ciertos giros que está tomando el gobierno o la prensa que les ha dicho, o sea, que se toda la gran prensa monopólica, como creación de un gran macizo cultural dominante. En un primer momento del gobierno, este estilo de dominación tuvo su voz cantante en la palabra coaching. Es decir, una fábrica de la personalidad, una fábrica de la subjetividad, que entrenaba a personas a través de un manager que indica cómo dar órdenes, cómo recibirlas, cómo mostrarse seguro, en fin, cómo triunfarán la vida. Es una vieja técnica de construcción de personas en un mundo productivo donde, en general, lo que se puede decir es que hay una paradoja enorme. Se las quiere construir como personas que toman decisiones libremente, pero hay una cierta servidumbre que se filtra a través de eso. Entonces, el coaching, que a lo largo de todos estos años escuché mucho en muchos sindicatos de la CGT que hacen coaching también. Una vez lo escuché a Aníbal Fernández con cierta perpicacia, un discurso que lo escuché en la Biblioteca Nacional, es decir, coaching no, conducción política. Es una discusión, ya para el amigo Garofalo, que cita tanto al general Perón. Es claro que la conducción política no es un coaching. Yo hoy haría críticas a la idea de conducción política, que no viene a dar caso. Pero no es un coaching. La conducción política implica una voz que al mismo tiempo trata de recoger todas las voces. Eso es un drama. La conducción política siempre fue un drama, nunca fue algo. Lo mismo es para Fidel Castro, que es un caso específico de conducción política. Es decir, es una persona con su voz que carga muchas otras voces. Eso no es el coaching. El coaching es una falsa promesa de libertad para tomar una decisión empresarial coactiva. Y hay sindicatos enormes en la Argentina, los más grandes, hay muchos especialistas en coaching. Bueno, eso fue superado. Por eso digo que hay una política cultural basada en este tipo de construcciones del individuo, la persona. no hay liberalismo, no hay neoliberalismo. Es la construcción de un individuo que bajo pretexto de libertad está siendo sometido. Y voy a decir cuál es. Lo que ahora se expresa públicamente a través de políticas del gobierno como neoconductismo o neurociencias. Eso existe hace mucho en la Argentina y en todo el mundo. Mario Gungel fue el promotor de las neurociencias. En medio de una gran discusión con los psicoanalistas argentinos ya desde los años 80. Pero estamos hablando de Mario Gungel que es un epistemólogo reconocido que asocia a la epistemología una teoría de carácter liberal canadiense. El liberalismo canadiense es bastante más refinado que otros liberalismos del mundo. Las neurociencias hacen recaer la cultura en su raíz biológica y más específicamente en la raíz cerebral. Bueno, ahora hay un proyecto para que en las escuelas la base del aprendizaje sea la neurociencia. Eso cambia la raíz del país en un sentido más profundo de lo que imaginamos. Cambia todas las raíces educativas del país. La nacional popular, la liberal. Hoy hay el tipo de liberalismo que está tentando contra las grandes tradiciones de la construcción de la escuela pública en la Argentina. Las que no fueron liberales, sarmientistas específicamente, que tampoco fue estrictamente un liberal. Eran incluso las de Alberti que no era un educacionista sarmientino sino un educacionista a través del ejercicio de la industria, o sea, educaba para que hubiera buenos obreros. Aún así, porque eso implicaba una sabiduría. El conductismo o el belgiaborismo, que es una tradición norteamericana que en su momento tuvo altos exponentes como John Dewey, incluso Ray Mills, a través del pragmatismo, que en general se asoció a las izquierdas. Esto está asociado hoy al alto capitalismo. Entonces, me asombra que la ministra de Educación de la Matanza, Birch, preguntada por la nación que opinaba de las neurociencias en la educación, fue una cosa que Facundo Manes participó también en algo del kirchnerismo, pero no hoy la neurociencia como fórmula educativa nacional, que la utiliza en su consultorio para quien quieran atenderse con él. Bueno, entonces, una ministra de Educación de la Matanza tiene que responder terminantemente que no, no hizo eso. Bueno, son todas discusiones, no es para, lo mismo diría lo que dijo Lío, no es para criticar a nadie, no estamos en el camino de las certezas absolutas, pero creo que ese es un problema en relación a los horizontes culturales que propone el gobierno. Las reuniones en Chapalmadal, son de coaching, de neurociencias, y digo más, todo el pensamiento de Durán Barba, es el pensamiento de la imagen como una neurociencia. En su momento toda la publicística occidental capitalista publicitó términos en los 60, en los 50, como subliminal, basados en una superchería sobre la tradición del inconsciente del psicoanálisis, que era lo subliminal, era lo que pienso como consumidor sin saberlo, que se expresa muy bien en las propagandas de mosquitos, son propagandas todas basadas en el asesinato de personas, yo creo que están disfrazados de mosquitos, bueno, eso sería subliminal, pero esto supera, porque Durán Barba pone el timbreado como en la parte del coaching o de la neurociencia, dice, el que ve una vez a un presidente timbrear una casa, ¿qué quiere decir que lo ve una vez? Que el timbreo es arquetípico, no es que timbrea como un militante, va a construir una imagen del timbreo, es un metatimbreo, una metáfora compleja del timbreo, en eso han superado la idea realista de los movimientos sociales nacional populares democráticos, somos más realistas, están actuando con fuertes metáforas aún sin saberlo, Durán Barba dice, eso es lo que vale más que lo mismo que contó Jimmy de la regresión en la audición, y entonces ahí tenemos que juzgar qué están haciendo con el centro Kirchner, con el teatro Colón, con el centro experimental de Colón, con la biblioteca nacional, con el Inca, la ley de mecenazgo, es una ley tremenda que está por ser aprobada, le va a dar el control como en Brasil, el control de la política cultural, de la inversión cultural a las grandes empresas, en Brasil estaba Petrobras, con los dilemas que hoy sabemos que había en Petrobras, en la Argentina no hay nada parecido a Petrobras, y ya Clarín ha intervenido en la biblioteca nacional, en el Inca, el fracaso de la ley de medios es tal que la reversión que ha tenido hace que estemos viendo cada vez más la progresiva intervención de los grandes medios y cuando terminan los grandes medios a través de sus periodistas, más allá de buenos, malos periodistas, algunos muy interesantes, con esos hay que debatir, está debatiendo una corporación que no es meramente una corporación económica, aunque principalmente lo sea, es una corporación de economías del lenguaje, que eso es más complejo, entonces, ahí por más que sea un buen periodista con las mejores intenciones, traduce un modo de la cultura, de una universalización compulsiva de todos los significados del mundo, que en la ley del mecenazgo van a estar muy presentes, por eso van a venir los excedentes mundiales de grupos que pueden ser interesantes o no, pero que van a afectar enteramente la cultura nacional, en lo educativo, en la construcción de grandes espectáculos, en la interpretación de lo que es Tecnópolis, y sobre eso también es posible decir más cosas, hay una cuestión sobre la ciencia y la técnica, y todo esto lo digo en relación a los programas, el nuevo programa que hay que hacer, va a tener que tomar esta cuestión de qué cultura crítica constituye el sujeto emancipado de la Argentina, qué cultura crítica constituye el sujeto tecnológico de la Argentina, yo también tengo muchos reparos respecto a la cultura tecnológica anterior, festejo los satélites, festejo el conectar igualdad, que al mismo tiempo es un concepto interesante, porque la idea de conectividad, que es una típica idea de Silicon Valley, le agrega concepto político de igualdad, y ahí yo definiría el kirchnerismo como esa conjunción, aceptó sin beneficio inventario de toda la revolución tecnológica, pero tuvo la secreta sospecha de que había que intervenirlo, siendo en este caso más republicano que los autorepublicanos con el concepto de igualdad, esto no está ocurriendo ahora, entonces toda la cuestión de la escuela, se puede permitir o no el celular, yo soy partidario que sí, pero bajo ciertas reglas de uso y bajo cierta discusión pública, como las cartas de carta abierta, con la extensión que sean y el lenguaje que sean, pero bajo cierta discusión que festejo que sea de inaugurada, hoy, entre otras veces que también se ha mencionado el asunto, porque, no, en vano carta abierta sigue siendo un fantasma herido, por supuesto, muy herido, como todos, de la política nacional, se lo menciona para decir que son payasos, para decir que somos hipocondríacos, histéricos, no sé qué, y se lo menciona de forma negativa, a veces se dice lo que es la carta abierta, se lo menciona en pasado, pero esto es milagroso, que con la derrota tremenda, derrota que no es la que preveían los viejos líderes leninistas con el oleaje que después se va a dar, es una derrota inesperada, es un fuera de cálculo que no estaba calculado, es un abismo que se abrió intempestivo, entonces eso hay que pensarlo nuevamente, y en ese sentido replantear la técnica en un lugar de la cultura obliga a pensar la ciudad, la ciudad es un artefacto técnico y cultural, solo con metrovías y solo con metrobús, la ciudad se convierte en un órgano de circulación de la reproducción servil del trabajo, que no es conveniente verlo así como la gran polis, y no estoy en contra del metrobús, evidentemente ha tenido ciertos resultados, no estoy en contra de las vicisendas, que transmiten una ilusión de vida ficticia para la Buenos Aires de la explotación social real, sin embargo, todo eso tiene que ser previsto para críticas programáticas, más allá que después, o sea, las críticas programáticas tienen que involucrar al kirchnerismo, a los alejos del kirchnerismo, a mucha más gente que quiere vivir en una ciudad libre y emancipada, y que muchas veces incluso en la tradición nacional popular kirchnerista que el problema no se vio claramente, el soterramiento del salmiento es una cuestión cultural fundamental, es una cuestión económica que tuvo al kirchnerismo y al macrismo como protagonistas, se intentó varias veces, bueno, eso es una discusión inmobiliaria sobre el nuevo trazado de la ciudad, al que cruza la ciudad de norte a sur, tiene la experiencia de lo que es el salmiento, el salmiento es una joya arquitectónica con sus puentes, arsenal ferroviario anticuado, lo que sea del siglo XIX al siglo XX, es el ferrocarril al oeste, el ferrocarril a Mendoza hay que cubrir con urbano de una manera que todos sabemos, como el roca al sur, tratar esos problemas, si están tratados mal se los tratamos a través de cómo lo quiso hacer debido o como lo quiera hacer Carcaterra con Odebrecht, por supuesto son cuestiones empresariales, pero no hay ninguna cuestión empresarial que no sea político-cultural, como lo que está haciendo Ilsa, el zoológico, ni dijimos una palabra el zoológico, ¿qué van a hacer con el zoológico? Está bien que están anticuados, el zoológico es típicamente la educación burguesa para saber qué hacen los animales diferente a los hombres, hoy hasta tenemos una idea de continuidad entre la animalidad y la humanidad más generosa hacia los animales, hacia los humanos también, entonces no habría por qué tener animales encerrados, pero no harán otro tipo de encierro con el pretexto ecológico y será en este caso un encierro inmobiliario, todas esas cosas hay que tratarlas también, ¿qué quedará en la superficie del Sarmiento? Una ciudad apática, el Sarmiento atravesando como tren la ciudad, es un espectáculo visual que constituye la fórmula ciudadana emancipada también, incluso los puentes de hierro, ¿por qué no tener una ciudad que recuerde la ciudad industrial? Si no, va a ser una ciudad del coaching y una ciudad del conductismo, es una ciudad sin psicoanalistas, porque tiemblen los psicoanalistas, esto puede afectar viejas profesiones humanísticas de la Argentina, eso carga el macrismo, la afectación total de un legado cultural que incluye también al liberalismo republicano, al que quisieron representar del cual no hablan más, porque lo que hablan es precisamente de un tipo de dominio que es un dominio a través de lo que suponen que es la conducta profunda, que es la idea superficial de ser feliz todos los días un poquito más, entonces, es una idea que calculan en su profundidad, eso es por alguna razón que no atinamos a comprender, se nos escapó de las manos y triunfó electoralmente, hay que clavar ahí un pensamiento incisivo y de carácter programático, si vamos a ir a marzo a esta reunión es posible opinar mejor sobre cómo se organiza la reunión, a mi juicio se organiza destinada a elaborar ciertas jerarquías de referentes que habría que suavizar, no niego la idea de que haya referentes, que haya personas que organizan grupos, eso es así en la política de siempre, desde el siglo XII en adelante, pero me parece que una política emancipada que critique incluso aquellas cosas que no supimos ver de nuestra propia interpretación de la ciencia y la tecnología, tendría que darse un tiempo para organizar un acto más multitudinario y que en la organización del acto se muestren estos estilos anti-couching, anti-conductismo, anti-vejaborismo, anti-neurociencia y que si vamos a aplicar la ciencia o pensar en la ciencia se piense en una ciencia vinculada a la diseminación de las libertades públicas y la construcción de una ciudad del hombre y por lo tanto ahí coincido con la idea de un nuevo humanismo cultural que tiene que ser un fuerte punto programático de todos nuestros movimientos. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos